La cultura mexicana El fenómeno ha ido en crecimiento precisamente porque se está dando la cuestión de la popularidad de algunas figuras públicas o de denuncia, en este caso de prepotencias o de actos delictivos o de corrupción y es por eso que se ha acrecentado más y bueno la gente cada día está más interesada en ver esa situación. Con la era de las redes sociales se ha potenciado pues mediante videos transmitidos se dan a conocer diversos personajes como Lady 100 pesos, Lady Cementos, Lord Rolls Royce, Lady Matemáticas, Lady Cajero son algunos casos. Todo se vale para obtener 15 minutos de fama o ser exhibido, incluso la ciudadanía y opinar al respecto. Yo he escuchado más sobre Lady y creo que es una crítica personal hacia las mujeres, en especial a las mujeres que la gente considera como fresas o payasas y aunque pienso que es una forma divertida de referirnos a algunos, cada vez el bullying está peor, ¿no? Entonces es una forma de hacer sentir mal a la gente y creo que hay cosas como Lady Matemáticas que deberían de ser, o sea, sí reconocidas, pero hay otras a las que les estamos dando importancia. Algunos aseguran este fenómeno tiene que desaparecer. Creo que ha perjudicado porque ya por cualquier pequeñez ya se hace viral y en lugar de ayudar creo que perjudica no solo a la persona en cuestión sino a toda la sociedad, no creo que sea algo que deba de seguir usándose. Denuncia social, burla o popularidad, todo es posible. Está la otra contraparte de que esos videos puedan ser usados no para beneficio de una sociedad o de una justicia sino precisamente en detrimento de otras personas o de generar popularidad. Este fenómeno tuvo su inicio en el año 2011 en la Ciudad de México con dos mujeres que fueron nombradas las Ladies Polanco y cada vez aumentan más los casos pues las injusticias y conductas déspotas de la ciudadanía están a la orden del día. Con imágenes de Michael García, Fátima Gómez, Antena 125.